bienvenidos a pizza de carlo donde lo esperamos en un ambiente familiar sea que usted venga a cenar con nosotros ordene su pizza con servicio a domicilio 24 horas al día siete días a la semana recuerde visítenos en nuestra página cibernética www.pizzadicarlo.com aceptamos la tarjeta y bt como visa más cercana american express y usted llame nosotros le preparamos la mejor pizza de aquí de tampa recuerde llámenos al 813 879 1200 te esperamos